Sí, mi nombre es Silvia Cabello Molina y estamos en el pueblo de San Luis de Xaltemalco, en la alcaldía de Xochimilco. Bueno, pues para mí es un documental motivante, porque en el caso de este pueblo, la participación de la mujer es la que más ha estado prevaleciendo ante la problemática que hay. Y el hecho de que una mujer como Marichuy esté al frente de las comunidades indígenas nos motiva más a las mujeres, porque siempre se venía viendo que la participación tenía que ser hacia el hombre, hacia el varón, y ahorita vemos que no. Y es un ejemplo Marichuy de una mujer como saliendo de una comunidad indígena y con la actividad que ella tenía, logra salir adelante y logra motivar a muchas de las comunidades indígenas para ya no seguir en esa situación de opresión que se ha venido teniendo por parte de los gobiernos o de las autoridades, llámense federales o llámense locales, municipales. Entonces, este documental es un ejemplo claro de cómo los pueblos tenemos que unirnos para lograr un bien común, para lograr la mejora por la colectividad, no para lograr un beneficio personal, sino para lograr un beneficio hacia la colectividad. Bueno, pues aquí en esta comunidad tenemos un sinfín de problemáticas, empezando por la defensa de nuestro territorio, porque en este momento lo que se escuchaba por parte de algunos de los asistentes, asistentes, la preocupación de un terreno grande que es donde se piensa hacer un cuartel de la Guardia Nacional. Y eso de alguna manera nos afecta a toda la comunidad en cuanto a vialidad, en cuanto a servicios, en cuanto al agua, de dónde va a salir para abastecer las necesidades de los que vayan a estar en ese cuartel. Pero también tenemos aquí el otro gran problema, como es el agua que se ha estado extrayendo del pueblo de San Bistro de Xaltemalco, que es un recurso natural y que ha sido extraído por más de un siglo, desde la época del porfiriato. Por otro lado, tenemos el gran problema de la zona chinampera, donde está decretado Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero ahorita si visitamos sus chinampas, pues ya vamos a encontrar chinampas donde finalmente se están deteriorando, acabadas, porque ya no hay agua, porque ya hay un sinfín de construcciones, porque ya las zanjas también ya se secaron. Entonces, la producción ha ido en decremento y bueno, pues eso nos afecta, le afecta más a la comunidad de San Luis, porque en su gran mayoría es chinampera, se dedica al campo. Entonces, por otro lado tenemos la falta de servicios públicos y como consejo, este es el único pueblo de Xochimilco que logró un consejo autónomo de gobierno, el cual la alcaldía ha estado golpeteándolo fuertemente, precisamente porque él no quería que fuera un consejo, él quería que fuera un coordinador territorial que era la figura que había anteriormente. Entonces, el coordinador tiene otra función, es una figura muy distinta a la de un consejo autónomo de gobierno, porque el coordinador es una sola persona y se vuelve de hecho subordinado o empleado de la alcaldía. El consejo autónomo somos varios, varias personas, no tenemos un sueldo, nos debemos a un pueblo y nuestro interés es el trabajar por mejorar la colectividad, no por mejorar un grupo o intereses personales, sino es ayudar a la comunidad, al colectivo, y eso es a lo que la alcaldía no le parece. Y por otro lado, nosotros como consejo, pues no estamos tampoco atendiendo a la comunidad como debe de ser, porque la alcaldía tampoco ha querido entregar el espacio de lo que era la excoordinación, o sea, las oficinas donde como consejo pudiéramos estar atendiendo realmente a la población. Entonces, son muchas las problemáticas que ahorita quejan aquí a la población. Bueno, pues ha sido un proceso no muy fácil, porque efectivamente teníamos una cultura machista, digo teníamos porque la hemos ido rompiendo poco a poco, o sea, la mujer estaba vetada para muchas actividades dentro de la población, la mujer no podía participar en actividades políticas, la mujer no podía participar en algunas actividades de la iglesia. Y hace algunos años, a partir de que se tuvo un problema con respecto al agua, quienes nos empezamos a organizar primero fuimos las mujeres, precisamente por la necesidad que hay en las casas, con los hijos, en la escuela, la comida. Entonces, ¿quiénes somos las que padecemos más este problema del agua? Por las mujeres, que somos las amas de casa. A partir de esa organización, se empieza a hacer una gestión, precisamente para que se mejore la calidad del agua. Y resulta paradójico, porque como teniendo aquí los mantos freáticos, que son los que están abasteciendo todavía una parte de la Ciudad de México, el pueblo no tenía agua, se quedó sin agua. Se atiende esa problemática después de ciertos meses, a partir de estar presionando, y ya luego de ahí se viene al poco tiempo lo del temblor, el sismo del 2017. Nuevamente la mujer vuelve a cobrar otra vez la organización para dar atención, sobre todo, a las viviendas que salieron dañadas y que muchas tuvieron que ser demolidas. Y de ahí se viene después el proceso de elección para la autoridad de la comunidad, que es donde surge el consejo, y ahí la gran participación ha sido también de la mujer. Pero entre la participación de 2017 y luego del proceso para elegir al consejo, la mujer empieza a participar también en actividades como autoridad tradicional en los festejos religiosos de aquí del casco de la comunidad, que no era bien vista esa forma de que la mujer participara. Y de alguna manera ahorita ya se ha ido involucrando más, y es la forma en que pudiéramos decir que la mujer ha tenido una gran incidencia en estos últimos años ya en diferentes participaciones. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Pues más que nada a mí sí me gustaría primero agradecer a la vocera, a las personas que hicieron posible todo este documental, a Marichuy que nos motiva con su participación, y que esperemos que este tipo de documentales se puedan seguir llevando a cabo, porque de esa manera van a formar conciencia en la ciudadanía, sobre todo en los pueblos originarios y en los pueblos indígenas, que somos los que hemos estado también muy marginados de muchas actividades o de los propios servicios. Entonces nos ha dejado una gran reflexión este documental, y más que nada pues agradecer pues el que se haya podido compartir con esta comunidad. Muchas gracias.